En la campaña de este año 2019, iniciada a finales de mayo, el grupo Ricardo Fuentes e Hijos dispuso de una flota de atuneros compuesta por 14 cerqueros, más 20 remolcadores y tres barcos de apoyo, en los que han viajado tres equipos de buzos para labores de asistencia en la pesca y la transferencia de las capturas. También se ha adquirido pescado de dos almadrabas. Las capturas realizadas para abastecer los viveros del grupo en Cartagena se han llevado a cabo en las zonas del sur del Mar de Baleares y en Cerdeña. En las operaciones de enjaulamiento en vivero participan un observador nacional a bordo de remolcador, un observador internacional situado en el vivero, los servicios de inspección nacionales y comunitarios, así como cuerpos de seguridad del Estado. Las operaciones de enjaulamiento en vivero son operaciones delicadas con una duración aproximada de entre 3 y 4 horas. Todas estas operaciones son registradas mediante grabaciones submarinas para hacer el contagio de individuos y la estimación de pesos. De este modo se garantiza la fiabilidad y seguridad de las operaciones realizadas y se asegura la completa trazabilidad en el proceso. Se capturaron en total 23.500 atunes con un peso de 3.000 toneladas.